Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla a todas las que ande suelta De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantarla hasta las que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta, rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu honra Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 octubre Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi tu mentira, yo me la sé Pensé que era perfecta, era por reconocer que tu único defecto es que la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, lette y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Perno, puerno, 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 puerno Pero yo no fui el de aquí perdi Ataque a Yankee Quenque Suelo Uy Yangui, mire, mire. Canto para la historia. De aquí para el mundo, come on. Hasta el consejo. Yangui, mire, mire, mire. Sete de medio, están pasando los kings. Yangui, mire, mire, mire. Vencen al anillo, el Twinkie Ringo. Yangui, mire, mire, mire. Barrio, brero, city, bachadas, nenas, pretty. Yangui, mire, mire, mire. Nos dicen lo que menten porque tenemos sweet.